El día de ayer, en medio de la lluvia matutina, se llevó a cabo el izamiento de la bandera monumental, la cual permanecerá instalada en el muelle principal, es decir, la puerta de entrada del puerto de Cabo San Lucas, la cual tiene como objetivo mostrar los valores cívicos, así como el orgullo de la cultura, folclor, tradiciones, gastronomía y bellezas naturales. Así lo dio a conocer el titular de la Administración Portuaria Integral, Héctor Montaño Cota. Por su parte, dentro de su participación, el capitán de Puerto de Cabo San Lucas, Vicente Martínez Morales, declaró que estos actos no solo recuerdan la soberanía del país y los deberes cívicos, sino el compromiso que también se tiene al recordar la importancia del puerto y las diversas actividades económicas, productivas y sociales que se llevan a cabo para el desarrollo nacional. conmemora un aniversario más en la creación de nuestro himno nacional, que junto con la bandera y el escudo nacional, constituyen los principales símbolos que nos negaron los procesos de la patria. Acudimos aquí a ser testigos de honor, felizamiento de nuestro Lábaro Patrio, en la puerta de entrada del puerto de Cabo San Lucas, por donde llegan y salen vía marítima miles de turistas y visitantes de todas partes del mundo, para que cuando los visiten, sepan con certeza que llegan a la parte más austral de la península de Baja California y que es México. Al hacerlo, queremos exaltar y reafirmar en este importante acontecimiento nuestro respeto y admiración a la enseña nacional que nos enorgullece como mexicanos. Es también una ocasión para recordar la importancia del puerto, donde tiene lugar diversas actividades económicas, productivas y sociales, prioritarias para el desarrollo nacional. Y aquí vemos la necesidad de que se generen las facilidades necesarias para el desarrollo y operación armónica, eficiente y segura de la Marina y Bahía. Por lo que deseamos, este acto climático sea también el inicio de otros, como la construcción y puesta en operación de un puesto de control o centro de control de tráfico marítimo para las embarcaciones que operan en este puerto de Cabo San Lucas. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás.